Bueno, pues ha sido un pleno, un poco de puro trámite también. El punto más importante era lo que correspondía a la demarcación, la nueva demarcación judicial, en la cual, pues como ya nos habíamos reunido un par de veces lo que eran los portavoces, los grupos municipales, y ya estábamos todos de acuerdo, pues la verdad es que no ha tenido más importancia. ¿Si quiere añadir alguna cosa más? Pues, hombre, únicamente con relación a lo de la demarcación, pues que para que se nos lleven los juzgados al cañiz, que en Alcañiz a lo mejor tendrían que hacer uno nuevo por la cantidad de gente que podrían acumular, pues aquí ya tenemos uno preparado, encima está un segundo piso preparado para si hubiera que ampliar más, pues la verdad es que eso es un punto que hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de trasladar todos los servicios al fin. Y encima, pues contra provincia, que es un problema un poquito más añadido.